Continuamos. Es una belleza, mis queridos amigos, hablar de esta hermosísima devoción que sentimos los católicos por nuestra señora la Virgen del Monte Carmelo, porque allí fue donde apareció, hizo su aparición en el Monte Carmelo. Tengo al diputado Barrientos todavía allí que insiste. Vamos a ver, William, una prueba más, a ver si te escuchamos. William, ¿tú me escuchas? Yo te escucho, yo te escucho perfectamente. Ahora sí estás al aire.